hola amores como estáis vamos hoy a la casa de perfumería de kenzo y vamos con una reseña que tal vez puede resultar un poco complicada para mí no transmitir la emoción que siento con el perfume y voy a hacerla de un modo un tanto contradictorio sobre todo porque no quiero crear falsas expectativas con un perfume por lo cual yo creo que la mejor forma de contarlo es poniendo tanto lo malo como lo bueno en un perfume y que luego por supuesto que lo probéis ya lo sabéis si me seguís en el canal que no me gusta crear falsas expectativas o que luego os desilusione es con una compra acelerada a ciegas bueno efectivamente nos vamos a ir hoy a que en la colección memories al perfume con el azúcar aquí está bueno en un principio es una colección la cual toda creada por la misma perfumista que es como una retrospectiva a una memoria a todos los aromas momentos vividos por lo que es el creador de kenzo con lo cual es algo muy especial muy bonito pero probablemente no es para todos vale aquellos que os interese en lo que es la página oficial de kenzo está la colección nos cuenta absolutamente todo de cada perfume y si os gusta es muy bonito leerlo hay cosas que por ejemplo me preguntasteis en el unboxing como si eran perfumes ya creados por kenzo para esta colección o que se ha inspirado la perfumista eso es algo que al menos en la página oficial y todo eso no nos lo cuenta de acuerdo por lo cual no lo sé aún así y solamente he probado este creo que es un homenaje muy bonito muy bien trabajado y muy especial bien vamos a leer las notas pasamos a esas cositas un poquito técnicas y ya os cuento un poquito más de acuerdo porque son muchas cositas buenas y malas las que os tengo que contar de acuerdo bueno la cajita es tal que así solamente lo vamos a encontrar en 75 mililitros de acuerdo es un o de parfum así es la cajita de acuerdo y así es la botella también en toda la colección es igual solo que van cambiando los colores son como líneas rectas sencillas el tapones de madera además se nota incluso un poquito rugoso y quiero que veáis el spray porque el spray con un solo spray así haces estás está en nebulosa y te lo pones todo notas este perfume es del año 2022 de la familia floral frutal gourmand contiene judías azuqui azúcar grosellas negras arroz cremoso o pasta de arroz y vainilla bien tenemos un perfume en una intensidad suave principalmente no va a tener una subida y bajada de notas sino que prácticamente es un aroma lineal sencillo y lineal duración en torno a las 67 horas de acuerdo pero siempre en una intensidad suave esta duración las primeras 45 horas son suaves aunque al principio tenga un poquillo más son suaves y las últimas horas a ras de piel casi una brisa en la piel bien esto es lo que es de acuerdo y en este sentido vamos a lo malo efectivamente cuando nos vamos a ir a este perfume tenemos que tener en mente que nos vamos a encontrar un aroma un perfume muy al estilo asiático es un perfume para ti es un perfume es un perfume que prácticamente no va a dejar estela no va a llegar al olfato de otras personas a menos de que las tengas encima tuya porque eso al estilo muy oriental porque para ellos para el pensamiento oriental incluso el aroma el olor corporal que llega a invadir el espacio personal de otras personas se tiene casi como un insulto por lo cual prácticamente todo lo que tú usas se queda contigo los buenos y malos olores bueno en este sentido para que no os lancéis a ciegas es un perfume suave personal como os decía el aroma casi es lineal prácticamente es siempre el mismo aroma y realmente el aroma que contiene es sencillo sencillez hay una idea clara en este perfume y es eso lo que huele punto entonces en este sentido pues por mucho que yo pueda sentir o incluso en el unboxing que hice en el perfume que tuve una sensación como poquísimas veces tuve yo lo comentaré nuevamente pues no quiero que os emocionéis vosotras porque puede y no puede no seguramente muchas no vais a sentir este perfume igual que yo de acuerdo bien a que huele este perfume efectivamente cuando yo me puse este perfume en ese unboxing para mí fue una sensación y aún lo siento gratificante una sensación que transporta la mente a otro momento a otro algo y de repente sientes cómo vibra tu cuerpo en esa sintonía del propio aroma y se me erizaron los vellos el pelo se los del brazo todo y simplemente algo placentero que llega a mi olfato y me activa de algún modo eso es algo que siento yo y que probablemente no va a sentir todo el mundo como os digo veréis en este aroma se ha querido crear el postre de la infancia de kenzo en este caso muy relacionado con los mochis teniendo ahí esa pasta de arroz las judías azuqui que van como cocinadas muy ligeramente dulces con junto con un tono frutal muy ligero de las grosellas es así como huele y prácticamente es un aroma constante de acuerdo en el inicio sobre todo sientes porque esto es todo muy suave de acuerdo sientes un aroma suavecito dulce que es tan sutil tan delicado que está muy lejos de ser un caramelo o un postre como probablemente lo conocemos en muchísimos países es un tipo de aroma ligeramente dulce cremoso y distinto distinto porque incluso cuando me concentro en el aroma porque son muchos los momentos en desde que lo compré en los que me lo pongo y simplemente lo disfruto el aroma hay incluso aromas que tal vez sea esa pasta de arroz que va un poquitito avainillada la que tal vez me da una sensación de un aroma de una pizquinina de aroma distinto junto a esos ligeros aromas dulces y probablemente incluso ese aroma dulce no lo vas a relacionar rápidamente con un tono frutal como tal aunque sean esas grosellas negras sino porque aquí tenemos esas judías azuqui que se cocinan endulzando las levemente con azúcar y la fruta por lo cual es un aroma que entre esa pasta de arroz las judías tal estamos teniendo y estamos jugando con aromas un poquito distintos pero realmente es así de sencillo y así de simple va a oler sutilmente a un postrecito japonés en este sentido que os digo yo no es mi perfume me gusta probablemente los perfumes intensos que marcan que dejan huella entonces por qué porque este aroma me hace sentir desde el día que llegó a mi casa qué me eriza el pelo me hace sentir genial y mucho no mucho contaros que no solamente lo usé aquel día y los días de testeo sino que en estos días casi más de media semana cuando lo tengo resulta que pasa mi día y ya he testeado otros perfumes y tal había veces que muchos perfumes me los pongo antes de ir a la cama para ver qué tal me siento cuando voy a dormir con ellos pues en estos días no lo he hecho así he dicho ya ha terminado el tiempo que le doy a este perfume ahora me toca ponerme este y lo he seguido disfrutando es un perfume que puede ser para tu intimidad es relajante bonito muy especial e incluso en cuando me lo pongo me recuerdan a las imágenes bonitas de ver el anime de kimetsu no ya iba que lo he estado viendo con con mi hija marina estos días esos bosques de árboles de glicimia o las imágenes bonitas no cuando pelean con los demonios sino los en las escenas bonitas que son muy japonesas y de repente pues dices esas imágenes que te sugestionan de cierto modo una cultura lejana que probablemente no conocemos entre nosotros pues de algún modo cuando me lo pongo suena la campanita y digo qué bonito qué bonito me da igual que no sea un perfume intenso me da igual que no sea un perfume de los que vaya a traer halagos porque sería necesario que se te pusieran encima para atraer esos halagos en este caso me da igual porque estoy segura que de aquí en adelante este perfume lo voy a disfrutar muchísimo en este caso pues no he probado toda la colección pero creo que la perfumista que los es que los está trabajando lo está haciendo exageradamente bien porque es muy especial pero para mí era importante explicaros lo todo lo bueno y lo malo porque no quiero que os lanzéis a algo que si a mí me toca la campanita pero puede que a muchas de vosotras no por lo cual siempre las cosas claras me ha encantado no están baratos no sólo decir precios y ojalá de aquí a poco cambien pero estos 75 mililitros aquí en españa en estos momentos han salido a 90 euros no me quiero ni imaginar el precio que va a salir en otros países porque a veces los perfumes que aquí valen 60 de repente solamente en eeuu llegan a los 100 110 y si es madre mía qué locura entonces este vamos a ver a qué precio se pone por lo cual no es barato y por eso es importantísimo para mí deciros cómo es para que os decidáis de buena manera de acuerdo para mí es un perfumazo pero por favor vosotras probadlo no quiero decepciones conclusiones no es un perfume para todo el mundo no es un perfume ni de sport ni de ocasiones especiales este es un perfume para ti disfrutas tú los perfumes tú misma para momentos simplemente en los que tú decidas disfrutar de un aroma que es tuyo este es el tipo de momento de disfrutar este perfume es en línea unisex sí que es verdad que tiene un tonito dulce que para una mujer queda fabulosamente bien yo lo veo un poquito más femenino pero dentro de la colección está dentro de lo que es unisex hay que luce quien quiera edades totalmente todas incluso mis hijas cuando se lo han puesto les ha resultado rico agradable pero sí que es verdad que a la hora de salir a la calle mis chicas quieren tonos altos dulces que les huelan entonces perfecto mejor temporada toda como os he dicho al principio quieres disfrutar tú de un aroma perfecto es que en este momento a mí me da igual estar en el momento en el que vengo de trabajar me siento me ducho me siento me hago el spray de mi perfume y simplemente disfruto me relajo eso es lo que yo siento con este perfume creo que daphne daphne no me acuerdo del nombre de la propuesta perdonadme le haré un vídeo la cosa es que ha creado un perfume de sensación así que a ver cuando me llega el próximo pienso que tengo uno más pedido y os lo contaré todo amor es un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós